Vamos 3-0 Un mazo con una buena curva, buenos turno 1, buenos turno 2, pocos turno 3 Vamos a ver que tal nos va en esta Creo que a medida que subimos de nivel podemos ir comprando otros, teniendo otros objetos o lo así mejores ¿Qué es esto? Dios, no, está desactivado, está desactivado el micrófono Mala suerte, bueno, ahí básicamente se vio un poco Con el Spell Damage no tenemos El Spell Damage en este momento, así que Pogamos una sola Ese es nuestro coste 5 Ya pudimos tirar esto, ¿no? No tenemos un puntito para hacerle ¿Queremos reducir ya? Me parece que no Ponemos un puntín Evidentemente él no va a poner cartas Va a querer crecer, ¿no? No va a poner cartas porque tiene Si nosotros se lo matamos Por lo menos no gastamos tantas cosas Esto lo vamos a tirar en el turno 5 igual, me parece O no, eso es una buena Para él es... Ah, está bastante bien ¿Podemos tirar unos misiles ya? Misiles Ponemos uno... Ah, lo mata A no ser que lo congelemos Que ya tiremos casi todo, ¿no? Si no, esto sin más Esto sin más lo va a poder hinchar Quizás, si lo hincha Le damos un Devolve O algo así Ah, podríamos haberle puesto Nuestro... Eh... Elijimos esta Cuando la tocan se muere, ¿no? Tiene Taunt Esta Y el Battle Que no se... No se pone No sé A ver si la puedo hinchar Esta o algo ahora Si gasta algo Yo esto no lo voy a usar todavía Básicamente Me activo varios puntitos Un Friendly Million Oh, mirá Vean que está Le vamos a dar un puntito Ahí está Le sacamos el escudo Oh... Ya tirar esto No Me parece que le podemos sacar el escudo Esto es 4 también Le tiramos esto Nada más para que no... Bueno, vamos a hacer estas dos Ya que estamos Tiramos... Esto Moneda Para poder tirar esto De 1, 4, 3 Esto va gratis ahora ¿Cómo es esto? Si tenés Spell Damage Vamos a descubrir un Spell Damage Que podemos tirar con este Esto No hay que salir grido Vamos a jugar esto Porque lo podemos jugar el turno que viene No lo voy a jugar todavía O si tenemos Spell Damage Hacemos una copia Y esto lo va a tener que remover O sea, va a comer un ostión Me parece bien Era esperar Eso Igual Una copia Hacemos el combo Esto va a crecer un poco No lo vamos a poder matar ¿No? Pero de la otra forma Quizás sí Lo que pasa es que si no Le ponemos la 6-6 Y es buena Hay que congelarlo O lo destransformamos Puede ser arriesgado Porque son 7 puntos Lo podemos destransformar Vamos a hacer esto Resistimos suerte Bueno, 2-5 Hay que matarlo igual 4 1 puntito 5 Bueno, no hice No hice lo que quería hacer No importa Random Mage Spell O 7 Esto con Taunt Puede servir igual ahora Esto con Taunt Puede servir Porque él no podría usar el arma Creo Y Spell Random No lo sé Spell Random No lo sé Esto me sirve Inmediatamente Y lo voy a meter aquí Y aquí Esto de momento Cuidado, eh No sirvió Lo que vamos a haber hecho antes No sé Tira la consagración No lo sé Un Friendly Minion Esto para cabalgar Y esos 3 Y esos 4 y 3 Cuidado, eh Sirvió Tanto sirvió La Ahí está lo que teníamos que Darle Devolve También A eso Podemos matar aquí Y poner esto Y matárselo con Con todo, ¿no? Llegó Matamos aquí Tiramos esto Para que haga la copia Ahora Le pegamos un puntito Esto lo voy a querer poner Si o si Ahora Es muy arriesgado Para él Un puntito Y si le sacamos 4, 5, 6, 7 Sí, llegamos Una pena Pero bueno Esto también lo sacamos Por las jugas Una copia de eso 4, 5, 6, 7 No sé si Si al mejor tradeo La 1, 3 La va a tener que matar Ahora Revive una Y tiene una 6, 6 Tiene 2, 6, 6 No sé No teníamos removal 1, 4 ¿Por cuántos maná? Por 7 maná 1, 4 Con Divine Shield Nos juega muy mal para él Revivió eso Ahí se va a comer Un poquito más de daño Esto nos sirve Gracias a eso No vamos a poder poner el A no ser que tiramos esto Si tiramos esto No Sí Podemos tirar esto Meter un puntito Para meterla a William Y ya le pegamos Lo único malo Bueno es Pero podemos meterla a William Le pegamos 6 Ya le matamos esto Que es Bueno es 1, 4 Ahí comió bastante No sé si jugar esto ya Va a ser un combo Lo que sea El próximo turno Parece que tiene bastante Para remover Una True Silver Claro Cada vez que se le muere El arma Pone a otra A correrse de eso Friendly Minion Of Each Type De nuevo ¿No? Podemos meterle Dos puntitos Ahora Si recordamos Bueno Con eso puede ser letal Reducimos ahora Puede ser letal ¿No? Si tenemos Un hechizo aleatorio Vamos a hacer así Vamos a buscar un hechizo Con esto Pyroless Estaría bien Para el próximo turno Si no lo podemos matar Pero no nos sirve Por ahora Próximo turno Si Esto Buscando un hechizo Tres puntos Vamos a dar un punto Uno Seis Siete ocho nueve Qué pena Seis Siete ocho nueve Qué pena Seis Siete ocho nueve Y quedó a un punto A ver si se puede curar Esto es cero tres Si no lo matamos con esto Qué pena Es una cinco siete No sé qué va a revivir Ahora Pero está a un punto Si se cura diez Tengo el Pyroblast Que para eso lo piqué Jaja Quieres eso igual Ocho uno Contaunt No está mal Se cura Tiene ocho para curarse Tres puntos Uno dos dos Charge Quizás piensa que no tenemos el daño O lo que sea Slugfest Lo necesitábamos Eso necesitábamos Tregunta partida Estuvo muy bien Estuvo muy bien Al principio pensé que Pensé que por momentos Pensé que no la ganábamos Pero la verdad Tremenda partida Cuatro Y vamos a elegir una Y Oxaron Es una locura Esto está muy bien No, esto es una locura No siempre vamos a querer eso Pero esto Doomsayer, Novice Y Firewall Pueden estar bien Estas están bien también Esto me gusta Una vez Una Firewall Noise Engineer Y un Doomsayer Esto es bueno Pero este pack Es muy bueno Más para el mazo Que tenemos nosotros ¿Sirvió La del descuento? Sí, no Sirvió Pero En la otra No sé Por momentos pensé Que no Que no servía O sea Porque no encontraba El momento para tirarlo Y no sabía cuando iba a tirar Tenés que descubrir Un montón de cartas Igual está rota Obviamente Que en un momento específico O sea